¡Al fin te atrapé, esponja! ¡Ay, ahí duro! ¡Venga, acá! ¡Venga! ¡Oh, mira la clase! ¡Venga la boda! ¡Vanquer! ¿Qué fue eso? Te bailó sabroso, papá. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video más. Esta vez estamos con Luxu por AD. ¿Pero por qué estamos con Luxu por AD? Porque Benjamín nos dice, hola, ¿podrías jugar una Luxu por AD? ¡Plic concedido, mi rey! Así que les voy a dejar las runas y la pulga que tengo pesada para hacer en esta partida. ¿Qué están haciendo todos? ¡Poc! 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 Vamos a darle a Serafín también. ¡Vamos a darle a Serafín! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Manos le van a faltar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué querías hacer a God? ¡Ah! ¡Bueno! ¡Cáguense! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nice! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡La vida que se quedaron! ¡Doble G al tiraron! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobre! ¡Pobre Serafín, chicos! ¡De verdad! ¡Ya me da hasta lástima de matarla! ¡Pobre! ¡No le sale una! ¿Dónde vas? ¡Poc! ¿Qué haces? ¡Ah, no! ¡Qué malo que soy! ¡No! ¡Iñoncito, cariñoncito! Creo que Jarvan no lo ultió. ¿Y este? ¡La Freddy! ¡Pasen si puede! ¡Cáese! ¡No le saqué nada! Bueno, permiso. Mentira, ¿qué permiso? ¡Poc! ¡Poc! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, adiós, osito! ¡Cáese! ¡Cáese! ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Fuck! ¡Uh! ¡No! ¡No, por favor! ¡No, bro! ¡Lo que pega! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo que pega ese mundo! ¡Y va a tanque nada más! ¡Increíble! ¡No, amigos! ¡Lo que pega ese mundo! ¡Miren ese gigachat! ¡Vamos a matar a los dos! ¡Me supo que no lo hagan! ¡Oh! ¡Lo que pega! ¡No, chicos, se nos fue a punto! ¡Corran! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Qué sinvergüenza! ¡Cómo multió a mí nada más! ¡Lo roban! ¡Ah, casi! Bueno, uno por uno fue. Bueno, fue un dos por uno. Amigos, lo que pega ese mundo es un gigachat. Lo que pega. Una luz en la batalla. ¡Oh! ¡Uno menos! ¡Dos menos! ¡Nice! ¡Ay, no! ¡Me arrepentí! ¡Me arrepentí! ¡Virían los cuatro! ¡Me arrepentí! Bueno, no. O sea, al mundo no lo puede bajar, ¿no? Al mundo de esto ya no lo puede bajar con nada. Con nada lo puede bajar. Oye. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pok! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué exit del bueno! ¡Dale como cajón que nos cierra! ¡Pok! le re todo otra vez no por favor ese fidelito me odia pero pero ya se murió mentira que se va a morir no pues está muerta la crisis pues no no salió bien cuidado muy buena cuida que la hace la misma jajajaja cuida que la hace la misma jajajajaja que bien que bien que bien que se la acaban de hacer de verdad que grande es un héroe miguito la jajajajaja what? 800 de daño me pego con una habilidad que de chigan chat no me van a punar no pues ahí ya no me meto ahí ya no puedo hacer más nada no le saco nada chicos con las habilidades auxilio ahhh casi no le saco nada ahhh casi no le saco nada con el varón déjenlo déjenlo esta tf no sirve esta tf no sirve pelearla porque no está el hardband ahhh ahhh es una habilidad bueno tiro la W para la asistencia jaja no ni eso puede tirar no no me toques con eso porfavor No, que cosa Me desletió Me desletió a esa cosa Pega mucho, es invajable El flash que se tiró ahí contra el muro Pues sí, al final se murió No, trae no, por favor No Me deslete a ese chica ya No pego nada ya, chico Ya no le hago nada a ese mundo Se murió Pues, GG Caíste, fuck GG GG team Pues, un poco de razón tiene el mundo A ver Le doy honor al cabrón Miren Luke Support A T La verdad, divertida La fase de línea fue bastante divertida Pero late se queda un poquito corto Ya después de los 20 minutos Ya no hice nada Confirmamos 27k de daño 12k de oro Hice más oro que el Shone Y que la Zoe Y encima hice más daño que la Zoe Increíble Así que nada muchachos No olviden darle like Suscribirse Y nos vemos en el siguiente video Sí señor Adiós Gracias por ver el video